Min Minas aseguró que la actividad exploratoria en el país se mantendrá. Andrés Camacho, ministro de Minas, aseguró que la exploración petrolera es clave como parte de la tarea de transición energética. El ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que para avanzar en la transición energética es fundamental mantener la actividad exploratoria en el país. Nosotros vamos a mantener la actividad exploratoria del país y vamos a explorar en clave energía. Y esa es la tarea que tenemos para la transición energética, afirmó Camacho. En ese mismo sentido, el funcionario aseveró que se trabajará desde el Ministerio de Minas en incorporar nuevas reservas, así como mantener la actividad exploratoria con el fin de tener los suficientes recursos para avanzar hacia una transición energética. La transición energética implica tener los recursos, las reservas necesarias para el periodo de transición, agregó.